Tenés la puta que quiero, te quiero, te quiero, chiquito, qué lindo sos. Recién lo resolviste así, ¿no? Rápido, vamos. Espectacular. Quería contar algo, bueno, pero no tenemos tiempo, porque Alberto adoptó una niña, una perrita. Ah, muy bien, felicitaciones. Qué bien, hay que adoptar, hay que adoptar, hay que adoptar. ¿Qué has trabajado? ¿Hiciste los deberes para ver acá? Bueno, eso es el más grande, como tu papá. Yo no trabajé, trabajó Damián Dipache, que es el de Focus Market. Dipache, que es el de Dipache, que es fenomenal, fenomenal. Ah, él lo que hizo acá fue mostrarte cómo va a subir la canasta básica. Vamos lentamente, para que la señora entienda esto, a ver. Noviembre del año pasado, marzo 2024, ¿cuánto va a aumentar la canasta? Y bueno, acá está viendo los números, el alquiler, ¿no? Contame, a ver. De 232.000 a 422.000 pesos, es mucho. Es el doble, ¿no? Es el doble, es mucho. Y acá entra el tema de... Estamos hablando de pesos, porque se está hablando de dólares. Viste que la gente quiere dólares. Los alquileres, de hecho, están dolarizados. Si vos buscás, entrás, está todo en dólares. Vale, pero el promedio en pesos pasa a ser esto, ¿no? Taxi. Y lo que te digo, antes de ir a taxi, es ley de alquileres, que la saquen, para mí es bueno, porque no funcionó. La ley de alquileres, estos tres... Eso quiere mi ley, sacarla. Bueno, por DNU la saca. Porque la verdad, estos cuatro años que rigió, lo único que hizo es que se vaya a la oferta. Viste que no hay oferta para alquilar. Hay muy poco. Bueno, lentamente debería regresar la oferta del departamento. Está en la calle, tú, mierda. Y sí, es complicado. Socorro. Bueno, taxi de 20 a 47 mil. Él toma un viaje semanal. ¿También es el doble? Todo más o menos, más del doble, te diría. Más del 100%. Hay cosas que... Combustible, que fue la vedette del verano, de 56 mil a 110 mil. Yo el otro día me gasté 50 lucas llenando el tanque. Dios. Y sí, es así. 45 litros, está más o menos un dólar el litro. Depende si cargas la Premium o cargas la Super. Pero bueno, lo que está... ¿Mucha diferencia entre Premium y Super? Bueno, 200 pesos. Pero lo que está haciendo mi ley, me parece, es poner más caro la vida en dólares también. Está bien, estás sincerando lo que te decía antes. Estás sincerando tarifa. Masa te había dejado todo esto congelado. Sí, no estás haciendo lo de Men en el 1 a 1. Dame 3, dame 5. Comprábamos, ¿te acordás? Estás sincerando tarifa. ¿Eras chico vos? ¿Te acordás de eso? No, me acuerdo perfecto el 1 a 1. Créeme que me acuerdo perfecto. Si no te acordás, lo tenés estudiado. Me acuerdo perfecto. Bueno, ahí tenés transporte. Bueno, Internet. Internet, qué interesante. De 10 lucas a 20. Esto que parece artificial, chiquito, frívolo, no se le puede sacar hoy a la gente. No. Internet es bien esencial. Sí. Lo mismo que cable streaming. En Internet, estábamos hablando que hay gente que trabaja solamente con la compu. Muchísima gente. Entonces tenés que tener Internet. Sí, sí, sí. Bueno, seguí, seguí. Lo mismo cable streaming. Mirá, Spensa, de 35 a 64. Colegio privado. Este es un temón para la clase media. Este es un temón para la clase media. De 56 a 130 lucas. Bueno, bien. Sacás el pibe del colegio privado. Lo llevas al estatal. Es duro sacarlo del colegio privado. No hay lugar, mi amor. No. No va a haber lugar. En el público no. En el público no. Y además, te digo, sacarlo del colegio privado al chico. Exacto. Es un lugar donde hoy no hay paros. Y está bien con sus amigos. Y está bien con sus profesores. Es un drama para el pibe muy grande. Para el pibe y para los padres, que también habían creado una comunidad. Es muy triste. El seguro del auto también, el doble. La telefonía, no te digo el doble, pero por ahí, mirá la prepaga. Para mí, el otro gran tema. Bueno, tema, prepaga. ¿Qué hacemos? Yo soy, en el diario sigue diciendo, una anciana de 60 años que usó la calle y la puso un auto. Yo soy una anciana. Yo no puedo sacar mi prepaga. Yo tengo un plan, le pago la salud a mi hijo, hasta el día que pueda, después él se hará cargo. Y la mía. Es lo único que pago de fide. Lo que hizo mi ley fue decir, bueno, el Estado deja de meterse, deja de regular la tarifa. Hasta ahora la tarifa estaba regulada por la Secretaría de Comercio. ¿Qué hacen las prepagas? Las aprovecharon y metieron un zarpazo, creo que fue 40% en diciembre y ahora 30 y pico por ciento para febrero. Eso es acumulado, porque no es 40 más 30 igual 70. Acumulado te da 80 y pico. ¿Qué te dice, Velocopiti? Dicen, no, bueno, yo venía atrasado. Como no me dejaban subir, bueno, ok. Pero tenés cuidado con eso. Yo lo digo en general, ¿no? Te pregunto, ¿estaba barata? ¿A vos te parece? Yo te repregunto. ¿Hay algo barato acá? No hay nada barato en Argentina. Claro. Yo lo que digo, está bien, tiene razón Velocopiti, tiene razón Swiss Medical, venía atrasado, tenés que subir. Pero si subís 80% en dos meses, le pegás un sablazo a la clase media, terrible. Pero bueno, esto es así. Gas, mirá, gas. Ah, el gas. De 6 a 24. Sí, terrible el gas, ¿eh? La locura, la locura. Terrible el gas. Pero también terrible, para ser justo, es esto. No podía costar 6 lucas o 4 lucas el agua. No podía ser. No, no. Pero agarrá Uruguay, agarrá Chile, agarrá Paraguay, dolarizás a tarifa y te vas a dar cuenta que de ninguna manera puedes existir. Si dolarizás todo, te das cuenta que, bueno. No, pero estaba realmente barato, estaba realmente atrasado, 6 lucas el gas y 4 lucas el agua. Pero el salto es muy grande, Johnny, el salto es muy grande. El salto es muy grande y el problema es todo. Claro, se la cuenta, claro. Si vos subís esto solamente, esta parte, gas agua luz, ok, lo podés manejar. Ahora, si vos subís todo 100%, no hay billetera. Bueno, yo hoy desayunaba con Penca, que es mi asistente y mi secretaria, que viene tempranito a la mañana. Y ese fue el tema de hoy. Yo le dije, anoche no podía dormir porque hice la cuenta, que me sale a mí vivir. Yo tengo una señora que cuida mi casa, tengo gente que me asiste, yo trabajo mucho. Y hice una cuenta que no era normal. Este es el único tema para mí que le importa a la clase media con respecto a la política. Mi pregunta es, ¿le importa a los políticos ver esto? ¿O están en los cargos? Bueno, pero es que ahora a la gente que rodea el equipo de mi ley, ¿no le importa esto? Yo creo que sí, y si no les importa, les debería importar porque si no... Yo creo que a mi ley le importa, creo que lo ve, creo que lo sabe. Gente cercana a él me dice que tiene todo el tiempo gente que le recomienda salir a la calle, ir al supermercado. No él porque no puede, pero ver cómo está lo que pasa. El tema de los remedios, hoy tantas cosas tendrías que quedar, tendríamos que, por favor, me dejan todo el día. Hacer un programa Omnibus, ahora que está de moda, Omnibus. Un Omnibus, sí, seis horas de programa. Hablamos de los medicamentos, yo ya fui a comprar un medicamento que tengo un problemita en el tobillo. Fue al diablo. Y con descuento de mi prepaga, una barbaridad. Una barbaridad. Yo gasté 10 lucas con un remedio que traía 14, tengo que tomar uno por día. Los remedios subieron en promedio 80% en los últimos tres meses. Es terrible, es terrible. Hablemos de la jubilación, que estábamos hablando con Alberto. Hablamos con Alberto ahí. Dicen, vamos a estar todos muertos, me da pena. Un adulto mayor me dice, ¿qué eres? Vamos a morir. Además, los jubilados en Argentina siempre, siempre, la variable de ajuste siempre fueron los jubilados en Argentina. Sí, muy triste el tema jubilación en Argentina. Te recuerdo que el gobierno anterior, Alberto Fernández, dijo, con la plata de las Lelic le vamos a dar un aumento. Lo primero que hago, dijo Alberto, cuando llego es darle un 20% de aumento a los jubilados. Un mentiroso... Yo, eso me puso tan contento a mí. Bueno, mentira, ¿cómo me la creí? Un mentiroso serial, igual que Massa, igual que Cristina. Sí. Lo que digo es, ahora, bueno, ¿qué hace mi ley? Suspende la fórmula, viste que las jubilaciones suben con una fórmula de movilidad, que es batado a la inflación y al salario. Lo que dice es, yo no puedo seguir rigiéndome por esa fórmula porque los jubilados perdieron. La voy a hacer por decreto. Uy, por decreto. Cuando decís por decreto decís, o sea, queda discreción del Poder Ejecutivo, queda discreción de este hombre. Ok, ok, como diría mi ley. Lo que le decimos con todo respeto al presidente, por lo menos de mi parte, es que ese aumento le tiene que ganar a la inflación. Porque si no le gana la inflación, un jubilado que hoy gana 80, 90, 100 lucas, se acabó. Mirá acá, vamos a cerrar el programa desde acá, porque ya se va. Me dicen, me queda un minuto.